Pues verás, tenía algo de prisa, así que no pude envolverlo. Espero que te guste. Es el osito de felpa, pero aún hay más. Aquí está la caja musical y te advierto que pasé muchas dificultades para conseguirla. Aquí están las tarjetas y el pañuelo. ¡Ay, qué lindo, Ranma! Veamos si hay algo más. ¡Oye, qué oportuno! Ahora sí tendremos una blanca Navidad. ¡Gracias!